¿Qué es la comparecencia? De su actuación como contralor en el establecimiento y desvanecimiento de glosas, estamos hablando de un caso en el que se exigió la entrega de gratificaciones indebidas económicas por aproximadamente 10 millones de dólares para poder levantar las glosas del caso Odebrecht en San Francisco y también en relación con otros proyectos del caso Odebrecht en el Ecuador. De manera que es clarísimo que en la investigación por concusión, aparte de su participación en el desvanecimiento formal de las glosas de la Contraloría General del Estado, hay dinero de por medio y eso es precisamente lo que tiene que explicarse. No existe la posibilidad de vinculación de ninguna persona a un caso de concusión sin que se haga una relación de esta con el dinero que se haya entregado o exigido para actuar. Y en este caso es evidente, fue dicho por el fiscal general en la audiencia de formulación de cargos contra el Contralor, en este caso un desvanecimiento de glosas por 70 millones de dólares a cambio de una gratificación de 6 millones de dólares y un pedido posterior, una exigencia posterior de 4 millones de dólares por parte del ex Contralor a Odebrecht para mantener informes limpios en los proyectos de los sectores estratégicos. Estamos hablando de exigencia de dinero, que es la figura típica del caso de concusión. Es decir, ¿no procede el pedido del abogado de Carlos Pollitt que usted participe también, que se lo vincule en este caso? No procede el pedido del abogado de Carlos Pollitt, de hecho que yo recuerde nunca un Contralor General del Estado ha pretendido defenderse respecto del establecimiento o desvanecimiento de glosas alegando la competencia de otra persona. De acuerdo con la ley, el artículo 39, 53, 60 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el establecimiento de responsabilidad civil culposa, el desvanecimiento de glosas, son de competencia exclusiva del Contralor General del Estado. Adicionalmente está de por medio la exigencia de entrega de gratificaciones económicas, lo cual está específicamente tipificado como delito de concusión en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que se investiga, la entrega de gratificaciones o la exigencia de gratificaciones económicas a cambio de informes limpios de la Contraloría General del Estado. Eso es lo que debe explicar el abogado del ex Contralor, Carlos Pollitt, en el momento en que ejerza su defensa y cualquier otra cosa es simplemente el afán de distraer la atención respecto de hechos que ni siquiera están investigados. Sobre los notos estimados para que Odebrecht pague a Ecuador como indemnización, ¿qué se viene? ¿Cuál es el procedimiento? De momento estamos exigiendo la reparación integral de Odebrecht en cada uno de los procesos contra las personas que están vinculadas. La Procuraduría General del Estado no puede perseguir la reparación integral de personas jurídicas o naturales que no estén vinculadas al proceso y hasta el momento la empresa Odebrecht no lo está. Sí lo están sus funcionarios, particularmente José Concejizado Santos en el caso de asociación ilícita, y vamos a perseguir la reparación integral en contra de cada una de las personas que sean vinculadas en los diferentes juicios. Hasta el momento estamos contabilizando más de 40 millones de dólares en perjuicios solamente por la transferencia de las coimas, pero esto no se detiene ahí porque la investigación no ha terminado, los juicios recién están comenzando y habrá que ver en cada uno de los procesos cuál es el monto de la reparación integral. En asociación ilícita, solo en asociación ilícita son más de 40 millones de dólares, en conclusión son 7 millones de dólares más, en lavado de activos por lo menos 1 millón de dólares más, y así se irán sumando los valores en la medida que los procesos vayan a avanzar. Pero la reparación integral de Odebrecht sería parte de una negociación o un acuerdo, como usted lo explicó en la comisión, es decir, cuando todo esto concluya y de acuerdo a las reglas o las leyes que corresponden. No necesariamente va a haber un acuerdo de reparación integral entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano o las instituciones perjudicadas. De momento estamos persiguiendo la reparación en cada uno de los procesos judiciales. Si en algún momento hay una posibilidad de un acuerdo que incluya la reparación de todos los daños, entonces podríamos hablar de ello. Al momento eso es una especulación porque lo que existe es una búsqueda de la reparación integral a través de juicios penales. Gracias por ver el video.